Ayúdenme, por favor, con esta, todos decimos... ¡Tesas, no! Con esta rola, le dices a esta mujer especial... ¡Te amo! ¡Tesas, no! Si, poco a poco yo, te fui adorando, hoy, sé que te amo... Eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que... ¡Eres tú, mi amor! ...respiro yo... ¡Dile! ...tu eres mi vida, vida, eres mi sol, y eres el aire que... ...respiro yo... ¡Gracias! ...alguien como tú... ¡Gordo, por favor! ...me encanta... ¡Dile! ...y poco a poco yo... ...es mi amor... ...es mi amor... ...es mi amor... ...só... ...para ti... ...es mi amor... 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 ...y ahí está... ...ahí quedó... ...ahí quedó... ...ahí quedó... ...ahí quedó, a ver... ...listo... Gracias.